Te encontré en un sitio muy lejano Con las manos extendidas buscando mi calor Tu mirada en un momento ya fue mía Un segundo infinito que vivimos tú y yo Y aquel día yo te amé Y aquel día fuiste mujer por primera vez A ti mujer, donde quiera que tú estés Mujer, mujer, yo te llevo flor de piel Y aunque no viva contigo En sueños te amaré A ti mujer, donde quiera que tú estés Mujer, mujer, yo te llevo flor de piel Y aunque no viva contigo En sueños te amaré Y me fui sin saber lo de tu vida Poco a poco la distancia Fue más grande entre los dos Tu cumplías aquel día veinte años Y ocultabas en tu alma mi promesa de volver Pero recuerdas que yo te amé Y que en mis brazos fuiste mujer Por primera vez A ti mujer, donde quiera que tú estés Mujer, mujer, mi pensamiento está allí Y aunque no viva contigo En sueños te amaré Mujer, 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 yo te llevo flor de piel Y aunque no viva contigo En sueños te amaré 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 Parece conversar Parece conversar Con el azul del mar La chica y el mar No tienen nadie, nadie a quien amar Azul es el color De quien perdió De quien perdió un amor Esos momentos felices Que vienen Y que se van Como el baile de las olas Las olas De ese mar La chica y el mar No tienen nadie, nadie a quien amar Nostalgia de un adiós De lo que fue Y ya no es La chica y el mar No hay quien a quien no amar Esos momentos felices Esos momentos felices Que vienen Que vienen Y que se van Como el baile de las olas Las olas De ese mar La chica y el mar Tienen un pacto Tienen un pacto Que ha de terminar Si vuelve a acariciar Al que adoró Ayer La chica y el mar No tiene a quien no No tiene a quien no amar La chica y el mar No tiene a quien no amar No tiene a quien no amar No tiene a quien no amar No tiene a quien no amar